y aquí estamos esperando el gobierno casi despedimos a junio, un junio de verdad entre el calor y las informaciones y cada día trae su afán y supera al anterior y vislumbramos en el ambiente partidista o político más bien porque como dice Kiko Tabar hoy en un trabajo publicado en el periódico hoy ya los partidos no tienen ADN ya tú no los puede no no ya sea así depende del conservador depende de la oferta y la historia también que se arriesga aquí estamos gracias al grupo de comunicaciones Rodríguez Rodríguez y Ruiz por permitirnos estar aquí con ustedes la casualidad de nuevo nos favorece y hoy tenemos un invitado que precisamente se le va a servir un menú adecuado que está en las primeras páginas de los periódicos dos comentarios dos comentarios antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy Carolina aparece de así unas estadísticas en medio de el alboroso primero del presidente de la república que nos dijo el lunes que la criminalidad se había reducido la inseguridad y siempre decimos que el presidente o los asesores del presidente hablaba de la reducción uno siempre que habla de los participios cree que se dice más reducidos y los asesores del presidente a veces no le explican aunque el presidente sabe todo que la reducción de los homicidios no implica la reducción de la violencia ni de la criminalidad es como una explicación que usted hacía en días pasados cuando se hablaban de la muerte en los accidentes de tránsito que es un mal nacional usted decía que quien moría ya en el hospital no se contaba como muerte en accidente entonces con ese aviso que hizo el presidente que ahora asume la dirección y el control de la inseguridad él dijo voy estoy esperando estoy esperando las estadísticas y hoy aparece la estadística de un asesor que no conocíamos no sabíamos este asesor parece que es parte del equipo y del plan guiliani que por cierto el presidente dijo que todavía él tenía ese equipo y nos da la buenísima noticia de la reducción en un 25 por ciento bueno yo creo que hoy debemos salir todos a la calle tengo un amigo que cuando dijo esta mañana dije eso esta mañana me dijo sal tú primero pero es importante además se le ofrece una explicación segmentada sin embargo volvemos al mismo símil para usted saber lo que pasa con el muro y que lo que pasa con la frontera visite las provincias y los municipios fronterizos para usted saber cómo están los índices de violencia y de inseguridad pregunten los municipios en las provincias no se vaya muy lejos vaya a santo domingo oeste y hable con lo la federación de comerciantes o vaya a puerto plata que ahora dicen los que estudian el fenómeno que todos los que posiblemente iban a a controlar o estaban controlando en santiago con aquella operación hollywoodense están ahora trabajando en puerto plata y en esos en esos municipios observen que la persona el grupo los dos el dúo que asaltó y mató en puerto plata dos personas donde los aprehendieron en santiago de modo que eso será noticia la reducción de la delincuencia de la violencia y este señor asesor especial de los estados unidos de américa nos damos cuenta de nuevo que aquí hay como cinco subgrupos aparte de la comisión de reforma y modernización de la policía nacional es un grupo nutrido y me imagino que también costoso mientras tanto la experiencia en asuntos policiales pregunta y propone otras salidas para enfrentar lo que está ocurriendo en la república dominicana como decía también hay muchos muchas informaciones en el ámbito político y merece un comentario la supuesta seducción a guillermo moreno el eterno candidato a la presidencia por alianza país que cada vez ha disminuido su aceptación porque como tuve la oportunidad de decirle al antiguo compañero de trabajo muy amigo pero es muy político cuando tú dices muy político se tiene la memoria corta yo le decía caramba guillermo el discurso ético que todavía manté habías mantenido durante años lo asumió el presidente abinader lo respaldó la sociedad civil y ganó entonces parece que luego de una introspección si es verdad lo que dicen guillermo moreno garcía ha decidido ya que él no va a optar por la presidencia que va a dejar su alianza país como esos partidos que sirven en distintas coyunturas lo que yo infiero es que si es cierta la especie si es cierto el rumor entonces podría haber disgustos en en el partido del presidente abinader porque hay personas que creían que tenían sus senadurías muy seguras pero el rumor va más lejos incluso mencionan a la amiga aura celeste con posibilidad de presidir la cámara de cuentas de la república dominicana si esto no es divertido qué será divertido esos eran dos comentarios que quería hacer carolina antes de que usted nos hablara de esas estadísticas nuevas formidables interesantes si bueno ya yo quisiera que sea viernes porque los viernes uno se da licencia como para relajarse un chin y a veces no pasamos también lo bueno si no lo que pasa es que hay cosas que y como esta por ejemplo que uno puede tener su asesor a la medida sí y lo lindo el caso es que le pagan en dólares o en dolores como dice mi mamá claro porque usted se atreve a decir eso usted dice no no es si es una es una data a la medida de hecho él lo dice el el señor juvein que es el co asesor porque yo no sabía que ese puesto existía no se ría pero verdad co asesor especial sobre seguridad y protección del ministerio de interior y policía un co asesor esa figura es nueva pero bueno como todo es nuevo por primera vez entonces él establece que sí que él reconoce que hay dos estadísticas que está la del cadet sí que ese fue el nombre que le pusieron ahora que realmente se llama por decreto observatorio de seguridad ciudadana como se llama en todos los países de la región y hay un decreto que lo crea y que dice que debe estar en el ministerio de interior y policía y que hasta el momento según establece ese decreto es la entidad autorizada para compilar y publicar la información de datos la la estadística sobre seguridad y violencia en la república dominicana y de hecho eso no sucede al azar más o menos desde el año 2013 república dominicana forma parte de un grupo de países de latinoamérica que ha recibido fondos de naciones unidas y fondos de algunos programas en particular como el programa del pnud y el del combate de la droga y el delito para estandarizar los indicadores y poder medirnos con los demás países de la región o sea oficialmente los datos internacionales que se van a tomar o por lo menos con lo que nos van a hacer caso son con los que publica el ministerio de interior y policía porque nuestra legislación dice que hasta el momento hasta que no se derogue ese decreto es el organismo autorizado para publicar la información estadística que de hecho recientemente tuvimos al buen amigo daniel pou acá y nos decía daniel que de hecho no han logrado la compilación de los datos de este año y la publicación del año pasado recuerde que solamente nos la dieron hasta junio porque de hecho estaban trabajando la de final del año pasado porque aquí tenemos un delay de casi un año con el tema de las estadísticas y nos decía daniel que con los datos había llegado a 13.5 y bromeábamos con el tema de los intercambios de disparos y él dijo no 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 eso no se están contando porque eso se están contando como situaciones en conflicto con la autoridad muertes por conflicto en la autoridad. Que no fue muy acertado el entonces no si contamos yo que no sé contar bien porque soy discalculica con los datos que nos dio daniel que trabaja en el observatorio de seguridad ciudadana que ahora se llama cadetsi una cosa así como les como les decía iríamos más o menos como por una tasa de un entre un 15 y un 16 la tasa de homicidios que antes del covid durante varios años estuvo menos de un 10 por ciento de 10 perdón una tasa de 10 por cada 100 mil habitantes porque así es como se mide el tema es que nos han dicho con esta estadística que la red la la el crimen y se ha reducido que la violencia la criminalidad se ha reducido en un 25 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior que era Dios que no sea como una estadística que nos dieron de un mes se recuerda dijeron bueno este mes con relación al año pasado si varió y en efecto es así si usted lo compara uno con el otro el tema es que los muertos o la tasa de homicidio solamente mide un indicador y en república dominicana yo lo he dicho hasta la saciedad nosotros no tenemos una tasa de homicidio alta con relación a los demás países lo decimos cada vez que dicen necesitamos a bukele y yo le digo no bukele tenía una tasa de ochenta y cinco muertos por cada cien mil habitantes cuando el congreso le autorizó ese estado de excepción república dominicana tiene una de las tasas de homicidio más bajitas de la región pero eso no es desde ahora pero eso no significa que eso es desde el dos mil doce ahora eso no significa que las personas se sientan más o menos seguras de hecho la ciudad de nueva york tiene una tasa de homicidio mucho más elevada que la república dominicana sin embargo el tema de la delincuencia común el raterismo que es lo que le preocupa al dominicano el no poder salir con un celular sin el miedo a que se lo arrebaten ese tipo de cosas no se están midiendo en esta estadística entonces el mismo coasesor John Hubein dice que él lamenta que hayan dos instituciones que den estadísticas pero además hay que saludar la honestidad que tienen y es que dicen que esta estadística la están tomando en base a los datos que le traen en el informe de cada semana tienen dos semanas esta es la tercera bueno si yo no sé contar él él por lo menos son honestos y eso es importante eso hay que reconocerlo y valorarlo y felicitarlo admiten que esa estadística es en base al reporte condicionado que traen los encargados de cada una de las regionales en esta reunión que tienen una dos en base a las llamadas al 9-1-1 que con mucho más frecuencia la gente ya no está llamando al 9-1-1 porque ustedes saben que la tasa el tiempo de asistencia ha subido sobre media hora entonces la gente no está llamando al 9-1-1 y el otro elemento que están tomando en consideración son las denuncias en procuraduría en mi residencial hace un tiempecito se robaron afectaron a ocho vehículos que le robaron y de todos la única que denunció fui yo pero ellos solamente están midiendo las denuncias en procuraduría la información que traen los regionales de la policía y todos sabemos aquí que se le da su maquilladita se le pone su pestañita y su cosita para no calentar la plaza y las llamadas al 9-1-1 esos son los tres datos pero lo peor de todo es que estamos desautorizando desbaratando la institucionalidad si ya tenemos un observatorio de seguridad ciudadana creado por decreto establecido por la normativa entonces ahora tengo que sacar de un sombrero unas datas y aparte de eso tampoco es que son tan creíbles en ocasiones y nos hemos referido a distintos servidores públicos que en aras de la transparencia que es una marca cambio les gusta hablar y les gusta comunicar pero uno a veces piensa que mejor que no lo hagan yo le digo los funcionarios locuaces y en este caso si bien es cierto que bueno cuando yo llegué a la línea de la lectura en el periódico donde lo leí por primera vez que fue el diario libre del 9-1-1 yo dije ay pero yo le voy a proponer a carolina que vamos a hacer un observatorio nosotros porque si es con esos datos tú lo haces claro eso lo podemos hacer exacto y no sé si nos pagarán igual o no 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 igual que los asesores internacionales no jamás como es subsasesores no o coasesores un puesto nuevo hay que preguntarle al map si eso existe y lo de decreto ley eso es fascinante es como la contraloría ahora divulgando los informes pero tenemos que hacer una pausa porque esto está muy bueno para darle la bienvenida al general guzmán fermín Wachto Wg 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3